Hola chicos que tal, soy Torossi y hoy soy 29 de Wastell's Play del Darko Link LP2 Recuerde que en el anterior vídeo quedamos, tras haber destruido el asfalto, teníamos que llegar hasta el cráter Pero necesitamos un objeto para poder entrar, el objeto está en el futuro de Heim Radar ¿Qué es eso? Hay algo ahí, lo veré Ahora vamos a ir hasta el tercer piso En cuanto a cualquier ascensor, el que sea Este tiene el secreto de Eric Y hasta el tercer piso Y ahora, aquí está el guardia general de... De la adolescencia Entramos y iramos en la escena ¿Quién eres? Soy Maximiliano, bien conocerte ¿Maximiliano? ¿Podrías ser Elena? ¿Tienes conocido mi madre? Entonces, tú eres entonces Tienes ojos de tu madre Eso es agradable de escuchar Soy Galen Aguerris He estado dejando los rebelios contra el Grifin Pero parece que mi propio punto de origen ha sido eliminado de alguna manera Por ejemplo, ¿cómo es Monika? Ella estaba aborado Gaspard's battle ship Y cayó en el volcán de Mount Gundor Voy a salir para salvarla ¿Eso es cierto? Entonces, con esto El marco de la ciudad Es un lugar peligroso El marco de la ciudad El marco de la ciudad El marco de la ciudad Es un lugar peligroso El camino se va muy raro Use eso cuando las flancias bloquean tu camino El mismo flancias se convierten tus servidores Debería ser tu poder Debería ser capaz de hacer tu camino El marco de la ciudad Es el instrumento de la llave F Kaiser El marco de la ciudad El arco de la ciudad Es uno de dos mayores lugares grandes textos El marco peace Lo haré mi mejor. Gaspar mató mi amigo Raybrand. Raybrand era un rey noble, y el poderoso de los knights. Pero Gaspar lo derrotó. No lo debes desestimar. Reybrand? Mi padre Monika? Eso es. Voy a hacer Gaspar pagar. No te preocupes. Sé que puedes hacerlo. El Atlamidea te elegió. Buena suerte. Bueno, pues ahora nos toca llegar hasta el... Castilla, hasta otra vez, hasta donde estaba el... Segundo, al fondo. Tenemos que empezar el cuerno para... entrar y así empezar la última mandata Gaspar. Vamos al primer piso. Lo primero. Y ahora el transportador que está aquí. Hacimos esta opción que está o... Es un fallo. Ve la opción que está aquí encima. Mira... Y ahora al monte Gundor al traje contra la espalda. Al monte Gundor. Y ahora vamos al cuerno. ¡Lava! ¡Está partiendo! ¡Llegada! ¡Llegada en plan! ¡Vamos a levantarte! ¡Mánica! ¡Tienes preocuparte con tu propio Hide Boy! ¡Va su viaje en un acero de una間adería. ¡ علي que enseñarte tu poder! ¡A ver la verdad! Acabamos con el martillo, cuídate rápido, vamos a empiezo a la pistola si queremos. Esa T es más poderosa que cuando somos con Mónica, se ha llegado bien más, tan rápido como Mónica. Mónica 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 ¡Estás chasing after mi madre! ¡Estás hermosa si no te detrás de ti! ¡Tu madre! ¡Estás luchando para proteger tu madre! ¡Ha! ¡Qué jovenile! Pero, ¿sabes? ¡Eso era así también! ¿Huh? ¡Tengo una madre también! ¡Como todos los demás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Monica! ¡So you hate me too, eh? ¡Well, es solo natural, since I'm your father's sworn enemy! ¡We're the same, you and I! ¡Exactly the same! ¡What are you talking about? ¡We're nothing like you! ¡I just wanted to protect my mother too! ¡Just like you two! After he died, the other villagers chased us out of town, calling us freaks and monsters! They had always feared my father, and had just been pretending to be nice to us! ¡My mother tried her best to protect me from it all! ¡After that, we traveled from village to village! ¡It was a tough life, it was a tough life, those days were! ¡MOTHER even had to resort to stealing sometimes, in order to make sure I had enough food to eat! The exhaustion of always being on the road, the censure from the humans, the stress of it all made mother terribly ill. ¡Gaspard, it's time to say goodbye! Mother, what do you mean? I'm not going anywhere. Can we stay together? Listen carefully, Gaspard. No matter what, you mustn't think ill of people. No good can ever come out of hatred. You'll be on your own, from now on. Don't let the loneliness get to you. You must continue this journey. You must find something you want to protect. Even if it takes your whole life. Search for that. You must live your life searching for that. Until you find it. Until then, you must never stop this journey. What? What am I supposed to find? Mother? Can't you see? I don't understand. I know if anyone can find it, you can. Gaspard. Mother? Mother! Open your eyes! Mother! 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 When did my journey end? I haven't done anything my mother asked. It's just hatred that drives me now. I just didn't have anything worth protecting. Gaspard. But you... You have something. Something to protect. To protect even if it costs your life. You must continue your life. You must continue your journey. You mustn't give up now. Could you show me where your journey will take you? I'd like to see it too. The end of my own journey. Farewell. I will not forgive this. This betrayal. What the... You, you're one of mine. If you don't kill them, you will live to regret. I can't... You, you... I can't... What the hell is going on. I can't tell you. I can't tell you. I can't tell you. I can't tell you. Seguro de hacer una foto antes Este es muy capaz de hacer mas daño que el de Que el de Max Ya esta muerto Ya esta muerto Gaspard ¿Qué triste No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Lord Agarras, Elena has arrived. I hope you weren't hurt. No, it was tough going, but the bombardment from Posno saved us. Max. Mother. Oh, you've gotten so big. I'm so happy to see you again. Me too. Me too. How's your father? Oh, he's fine. I'm sure that he wants to see you too. Yes. Mother? What? Can't you come back? Back to our time? Max, please understand. This is the place where I have to be. I'm from this time, not yours. But even so, that's... That's... That's just selfish. That's just so... Max. If that's the case... I mean, if that's how things are, then you shouldn't have come to my time in the first place. Max, I'm sorry. No one can exist in two separate times. It's up to your birth, girl. Yes, we got the word from Lunalad that Ixion was finished. We're going to ride it into the distant past. And then we're going to find Griffin and do what needs to be done. I hope you will. Max. Monica. You don't want to talk with Alayla? No. It's fine. I understand. Be careful out there. You're our only hope. Bring the light back to our world. We're counting on you. All right. Guys, we'll be or that's what we do here. No, abbiamo. We're going to be that, you know, for something like this. You know, finally... I'll be going to make it for a Credits. I'll see you guys next time. You're welcome. Baby Joe. Big Rat. Y así, he dejado el pasado. Y así, he dejado el pasado. Y así, he dejado un poco de problemas con ella. Pero estamos bastante orgullosos de los resultados finales. Es muy divertido. ¿No es un poco, uh, gaudy? Bueno, ahora que lo mencionas, supongo que podrías decir eso. Hey, ¿estás picking holes de mi diseño? Solo no entiendes, ¿no? Ella estaba en charge del diseño. Escucha, este tren puede viajar a través del espacio y del tiempo. Solo pensé que debería tener un miramiento que mantiene la parte y mezcla sus habilidades, ¿sabes? Creo que parece genial. Exactamente. Al menos tú entiendes. Bueno, lo que sea. Si nos da 10,000 años en el pasado, eso es todo lo que importa. Eso no será un problema. Bueno, entonces, vamos. Cuidado por ahí. Es un enemigo formidable, ese griffin. Podría ser difícil operar esta cosa. No te preocupes. Osmund va a manejar los controles de Ixion. Leave it to me. Max and Monica, good luck to you both. Gracias por todo lo que has hecho. Vamos a hacer nuestro mejor, Dr. Knob. ¡Guau! 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 ¡El interior está tan malo! ¡Todos los sistemas están bien! Bueno, sé que no hay mucho que puedes hacer sobre esto ahora, pero realmente no pienso de este diseño. ¡Ah infelito! ¿Cómo empezamos? ¿Cómo vamos a ir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a 10.000 años en el pasado! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! I guess even the sky looked different in this time. So Emperor Griffin is somewhere in there, huh? Yes, I can feel him. Griffin, he's in this palace. Finally, time to set things right. I'll wait for you here. I hope it all goes well. Okay. I'll be right back. How about going on now? I've got to go. I'll wait. I won't wait. I won't wait for him. I won't wait. I won't wait. But I won't wait. Ahora chicos vamos a dejar el capítulo de por aquí, es ahí, si os ha gustado el vídeo comentar, suscribiros no estáis, darle al like y en el siguiente vídeo, lucha contra el empegador de Griffon No se olviden de echarle la foto a Vision, es una de las fotos únicas de la historia, muchas gracias por todo y hasta luego